Llorando me aleje, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme Una lágrima robo, por tu triste bebida Y el recuerdo de su amor, que hace sentir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida se more Por tu culpa traicionera, mi simpatía mujer Llorando me aleje, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme Una lágrima robo, por tu triste bebida Y el recuerdo de su amor, que hace sentir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida se more Por tu culpa traicionera, ven que espaldía mujer Por tu culpa traicionera, ven que espaldía mujer